Dame, cómete la manzana ¿Tú crees que se puede comer? Sí, cómetela, cómetela Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera El padre estaba con mi edad salió El padre estaba inocente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Música Yo estaba con mi amorcito Amorcito que quería Haciendo cositas tontas Cositas que no debía Oímos pasos y voces Pues su padre estaba afuera Mi edad salió corriendo Yo me escondí en la bañera El padre estaba inocente De lo que estaba pasando Mi negra estaba asustada Mi negra estaba asustada Y yo me estaba mojando Música Mi negra estaba asustada Gracias.